Bueno Almudena, en primer lugar vamos a hacer un poco balance de 2023, ¿cómo ha sido el turismo en la provincia de Cádiz? El turismo ha batido récord, sabemos que ha superado ya los datos del 2019, que fue muy bueno, o sea que estamos imparables y tenemos que seguir trabajando, no confiarnos, no quedarnos aquí, sino seguir imparables, como digo, vendiendo la provincia de Cádiz, mostrando la maravilla, las bondades que tiene la provincia y atrayendo gente, no solo esos meses de verano, esos meses fuertes de turismo de costa, sino los 12 meses del año, que para nosotros es esencial vender esa estacionalización del turismo. Hablar de esos 12 meses, pero ¿cómo va a ser el planteamiento de turismo en la provincia de Cádiz de cara a 2024? Pues tenemos que basarnos primero en eso, en mostrar qué es lo que existe de los meses de noviembre hasta marzo y también hacer un turismo sostenible, turismo sostenible porque si el turismo no es sostenible no es turismo. Tenemos que mantener esa calidad, esa excepción, excepcionalidad del turismo gaditano y eso es a fuerza de trabajo por parte de las administraciones, tenemos que mirar que no se convierta en un turismo masificado, sino mantener esa calidad que es característica de la provincia de Cádiz. Vale, hablamos de ese turismo de 335 días al año, de los 12 meses, pero ¿en qué pilares se va a centrar esa labor? Pues mire, tenemos seis parques naturales maravillosos que se pueden visitar, que no se tiene que centrar solo en esos 280 kilómetros de playa. Tenemos un turismo de congreso, turismo deportivo, muy importante que quiero remarcar, porque hay que aprovechar esas grandes instalaciones que tenemos en la provincia y también el maravilloso clima del que disfrutamos y por tanto es un deporte no solo de base, sino de grandes eventos y de competiciones internacionales y que destacamos en la provincia de Cádiz. Turismo gastronómico también, se trata de gastronomía de vanguardia, pero también de tradición, desde el campo de Gibraltar hasta la sierra, tenemos pues una gastronomía maravillosa que podemos disfrutar y por supuesto historia, tenemos turismo arquitectónico, cultural y monumental maravilloso, que forma parte también de esos otros meses que no son solo de playa. Y por último ya para terminar, si tuvieras que convencer a alguien para que fuera a Cádiz de turismo, ¿cómo lo harías? Pues le diría que venga a Cádiz porque tiene absolutamente de todo, que en el mismo día puede pasar de la playa a la sierra, comer en los mejores sitios, beber el mejor vino del mundo y disfrutar de deporte, de turismo cultural y una provincia además que tiene a los gaditanos, que son personas muy acoedoras, que estamos acostumbrados a recibir a lo largo de la historia a todo el mundo, con los brazos abiertos y que por tanto van a disfrutar mucho de esta provincia. ¡Gracias!